Chiquitrín, chiquitrón, que se mueva mi robot. Qué extraño, no funciona. Chiquitrín, chiquitrón, con mi truco lograré que caminen mis juguetes. Chiquitrín, chiquitrón, un abrazo de mi amigo el mago es lo que quiero yo. Hola, mago. Hola, Nancy. Vi de lejos que estabas teniendo problemas. ¿Qué pasa? Algo raro pasa, Nancy. He probado de todo y mis juguetes no funcionan. El robot no se mueve y mi carro a control remoto no camina. Ya presioné todos los botones y he usado hasta palabras mágicas. Y ya revisaste si tiene baterías. No, se me pasó por alto ese pequeño detalle. Con razón. Oye, ¿sabes quién inventó la primera batería? No, Nancy. ¿Quién? Un científico llamado Alessandro Volta. Y por eso fue conocida como pila voltaica. Qué interesante, Nancy. Y qué divertido que lo único que le hacía falta a mi robot y a mi carro eran baterías. Si quieres, vamos a conseguir unas. Pero eso sí, debemos asegurarnos que sean baterías recargables. ¿Y por qué, Nancy? Porque son más ecológicas, mago. Recuerda dormirte temprano todos los días. Si descansas lo suficiente, podrás recuperar energía para estudiar y jugar mucho. ¿Sabías que si presionas el botón rojo que dice suscribirse, te enterarás al instante de todos los nuevos videos que publicamos? Así podremos estar siempre conectados. Chiqui Rines Club, Chiqui Rines Club.